¡Hey amigos! Saludos a todos, Kistar con ustedes. Nuevamente bienvenidos al capítulo número... ¿11? Sí, creo que es el capítulo número 11 de Pokémon SoulSilver. Espero se encuentren todos muy bien. Y nos habíamos quedado acá con la viejita mañosa. Y bueno, estuve leyendo bastante los comentarios que me habían enviado. ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Ah, por cierto! ¿Quieres nuestro número de teléfono? ¡Ay, no! Bueno, me dijeron que me acostumbre, me recomendaron... Kistar, acostúmbrate a contestar las llamadas de los que te llaman. Porque te regalan cosas eventualmente. Así que bueno, no queda otra que... Que hacer eso. Estoy leyendo los comentarios y me recomendaron mucho Gengar. Me dijeron que me quede con... Perdón, o sea, con Ghastly que le evolucione a Hunter. Obviamente no podía ir a la tercera evolución. Me dijeron que Abra tampoco, porque se tiene que hacer con el costo de intercambios. Y me dijeron que incluso Cadabra y Hunter son mejores que Drowsy. Así que me voy a quedar con Ghastly. ¿Por qué? Porque ya jugué en el juego pasado con un Cadabra, así que tener otro nuevamente no es la idea. Y la idea es ir campeando. También todo el mundo me recomendó a Zolete cambiarlo por un Sudobudo. Vamos a ver eso, eso todavía no lo he decidido. Y también me recomendaron que... Bote Rabanito. Yo sigo pensando que no lo voy a hacer. Me voy a quedar con Rabanito, porque mirenlo. No lo están viendo en la pantalla, miren Chocolita. Es muy sexy, así que me voy a quedar con Rabanito. Y vale verga todo. Vamos a ver qué pasa. Acá hay un policía. ¿Quién anda ahí? ¿Qué es lo que quieres? Oh, shit. Pensé que era un policía. Prepárate para un desafío a manos de policía. Alejo. Bueno, si era un policía. ¿Por qué quería pelear conmigo el policía? Supuestamente tiene que cuidar al ciudadano. Pero él decidió, pues... Simplemente pelear. Ok, vamos con un superplacaje de Rabanito. Que fue a la mierda, Rabanito. Ok, bueno. Vamos con Tristana. Tristana le va a romper la cara. Porque no... Una bola de agua ahí. Chao. ¿No? ¿Por qué no le hiciste tanto daño? ¿No es Brogly de fuego? Bueno. Bueno, ahí lo pudimos derrotar. Ganó 300 puntos de experiencia. Tristana subió a nivel 17. Perfecto. ¿Qué? ¿Nada más? Ok. Bueno, acabamos de ganarle al coso este. Esta debe ser otra entrenadora. Vamos a ver qué hay acá y peleamos con ella. Embargo. What the fuck is embargo? ¿Bolsa? Quiero ver qué es embargo porque me llama mucho la atención. Impide que el rival use el objeto que lleva y que su entrenador use objetos en él. No suena mal, pero no veo... O sea, se ve interesante la propuesta. Pero gastar un poder de un Pokémon en eso no me parece tal vez muy aceptable. Ok. Vamos a pelear contra esta a ver qué es lo que quiere. Confío en mi capacidad para criar Pokémon. ¿Quieres verlo? Ok, chicos. Disculpenme que estoy tomando algo. Estoy tomando. Así que... Sí, sí. Me quedo callado por un ratito. Estoy tomando. Prepárate para un desafío a manos de Campista Gorka. Oh my God. Yo quiero un Psyduck, chicos. ¿Dónde puedo conseguir un Psyduck? Quiero un Golduck. No me acuerdo si en Fire Raid jugábamos con Golduck. ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo. Pero quiero un Golduck. ¿Por qué le puedo ganar bien a Psyduck? A ver, no sé si Amigo será bueno. Me dijeron también que Amigo lo manda a la mierda. Que no es muy bueno. Pero vamos... Ay, no le hizo nada. Bueno, Sorete va a morir súper rápido. Rabanito hubiera sido la clave, pero bueno, está... Está muerto. Vamos a ver si Lisa logra hacer algo genial de fondo. No, que mueras. Bien, bien, bien. Vamos a meterle otro paranormal. No, pero... Estaba... Bueno. Vamos a ir con Tristana, pero... En modo mordisco. Muérdele la chinalga hacia Psyduck. Tristana no puede usar. Por culpa de maldición. Corte. Vamos, Tristana usa Kat. Ay, estoy mucho... Muy maldito. Arañazo. Ahí está. Qué bueno, yo quiero un Psyduck. ¿Dónde puedo conseguir un Psyduck, chicos? Vamos a crear... Vamos a seguir creando nuestros Pokémon para enfrentarnos algún día. ¿Me das tu número? Sí, vamos a darle el número porque está buena la mina. La chica esta. La flaca, como hicimos acá en Perú. Y vamos a ver qué onda. Acá hay una piedra grande sospechosa. No hace nada de esa piedra sospechosa. ¿Dónde estoy? Dios mío. Ciudad Trigal. Uy, qué hermoso se ve este sitio. Acá hay una chica con... Con grande cola y grandes tetas. La torre Radio es el símbolo de Ciudad Trigal. Ahora están de promoción. Modificarán tu Pokégear para que te sirva también de radio. Wow, nice. No sé qué ventajas me da eso. Ahora veremos. Vamos a investigar la ciudad. A ver, ¿qué encontramos acá? ¿Qué es esto? ¿Es una tienda? Este es el centro comercial de Ciudad Trigal. Ok. Bueno. El centro comercial de buenos artículos para algunos aspectos solo se consiguen en el casino. Oh, este es un casino. Ok. Es muy probable. Es muy probable. Quiero ver qué cosas venden. Y según lo que vendan. Voy a ver si me envicio haciendo cosas en el casino. Vamos a revisar piso por piso. Supongo que deben de haber varios. A ver. Si hay cosas geniales como para comprar Pokémones interesantes voy a estar este artículo de combate, botiquín, tiendas de MT, plaza tranquila. Ok. Son cuatro pisos. Vamos a revisar todos. Y no sé si en el casino venden Pokémones como en el Pokémon Blue antiguo que podías comprar a Dratini, Abra y esas cosas. Si hay así, a lo mejor ahorro dinero y me compro un Pokémon chévere. Si no, pues no pasa nada. Ah, ok. Tengo que comprar esas cosas. Voy a comprar... Un re... Uy, está muy caro el revivir. ¿Tres mil? Vamos a comprar dos por si acaso. Siempre es bueno, creo yo, tener unos cuantos revivir. Hiperpocion. ¿Tan caro cuesta todo eso? Digamos, con un par de hiperpociones. Simplemente para tener mi equipamiento, mi equipo bastante bien. Ok. Y vamos a ver si puedo venderle algo interesante. ¿Cuántos puedo vender los MT? ¿A mil nomás? No me parece una buena inversión. Bueno, no sé. Ustedes díganme, chicos, qué me recomiendan, Veneri, que no. Por ejemplo, estas partes rojas. No me dan mucho, pero no sé si valdrá la pena. No sé para qué sirven las partes amarillas, parte azul y esas cosas. Así que ayúdenme, por favor, con eso. Si no, investigaré internet. No hay ningún drama. Carta con flores. ¿Esto lo puedo vender? No, 25, ¿verdad? Bueno, supongo que estos no son muy caros tampoco. No, no voy a vender nada. No tengo, en verdad, nada que valga mucho la pena vender. ¿Por qué? ¿What? ¿What? ¿Qué pasó? Se me fue a la mierda el juego. Ok, por si acaso. Y que a mí era rarísimo. Por si acaso voy a guardar el juego. Sí. Ok, voy a, voy, por si acaso. No sé qué pasó. No tengo idea por qué se me ha rayado así. Ok, supongo que cuando cambie de piso se arreglará. Espero. Genial. Ya no veo nada. Ok, se me murió mal el juego, chicos. Voy a reiniciar. Ya vengo. Ok. Estamos de vuelta. No sé qué había pasado, pero bueno. Vamos al segundo piso a ver qué encontramos. A ver, ¿y tú qué vendes? Hola, ¿en qué puedo ayudarte? A ver, a ver, a este vende estas cosas, ok. Ok, espero poder encontrar algo interesante en esta ciudad. Quiero adquirir un Pokémon chévere que me llame la atención y que diga, oh my god, yo soy muy impaciente. Una vez no me comparte, pero no es el último. Ok, vamos al siguiente piso. ¿Qué hay acá? ¿En qué puedo ayudarte? A ver, este vende proteínas y cosas que no me interesan. No me interesan. Y tengo que curar mis Pokémon también, están destruidos. Comprar. Oh, este vende me te deslanza una luz cegadora. Dinero. Ataque controlador que impide. Y lo usa extra energía. Oh, acá hay cosas interesantes. Díganme si alguno de estos poderes de acá... Es que yo siempre pido ayuda porque yo no he jugado a estos Pokémon, chicos. Disculpenme. ¡No! Si alguien que ha jugado, ¿valdrá la pena comprar alguno de estos poderes? Si alguien cree que sí, pues dígamelo y yo compro alguno. Si no, pues no pasa nada. A ver, ustedes que venden. Puedes ganar un premio estupendo. ¿Quieres probar suerte? Sí. Muy bien, adelante. Me salió el número 3. Está tocado este fabuloso premio. O una valla por 300 de oro. Me acaban de romper la inflación. Premio de lunes. M300 Unidoval. Vaya. Ah, son tres premios. ¿Qué hace Britney Spears ahí abajo? Ok, ya no hay más pisos. ¿Qué es esto? Una máquina expendedora. No sé si tomarme algo. Ok. Ok, supongo que ya no hay más. Debe haber una terraza, ¿no? A ver. Hola, hermosa mujer. Estás en el piso 5. Piso 5, planta 1. ¿Qué carajo es PB y PS? Ok, supongo que PB debe ser planta baja. A ver. Acá es donde estuve. Bueno. Parece que eso es todo en este sitio. Vamos a ver qué podemos encontrar. Me dijeron que puedo correr acá. Este es el centro Pokémon. Genial. Vamos a curar a los Pokimunis. Me voy a quedar con este equipo por mientras. Me gusta. Hasta que vea yo algún Pokémon que me ame la atención. Yo sé que me han dicho que Rabanito no es muy bueno. Pero creo que le voy a dar una oportunidad. Me lo voy a quedar hasta que diga simplemente bueno. No. No sirve. O sea, tengo que simplemente buscar otro. Pero por mientras creo que está bien. No me ha dado muchos problemas. Como les digo ya. Si veo que no vale la pena, pues. Lo mando al coño. Oh, ¿esto es el casino? What? Hola. Hola, soy el señor juego. Cuando alguien se sienta a jugar en la mesa al frente de mí. Enseguida me veo inmerso en el juego. Y siento un cosquilleo por todo el cuerpo que me hace estremecer. O sea, básicamente tiene un orgasmo. Puedo ver tu mirada. Que tú también te vas a disfrutar de una buena partida. Si tienes bastantes fichas, podrás cambiarlas por premios estupendo. ¿Quieres jugar? A ver, vamos a jugar una para probar. Ok, me di un monedero. Ok, es básicamente igual que los pokémones anteriores. ¿Y cómo jugamos? Supongo que me tengo que sentar acá. Venga, es que me estremezca por una buena partida. Mira. Consigue fichas girando los paneles. ¿Qué es? Ah, es como un... ¿Cómo jugar? Si descubres paneles en este orden, ganas más 3 por 1, más 3 por 1 igual 18 fichas. Selecciona parar para conseguir las 18 fichas. Ha descubierto... Si descubres un Voltor, pierdes las fichas obtenidas. Oh. Paneles para conseguir los números tras los paneles. Puedes encontrar números del 1 al 3 y también por 1. El primer número que descubras indica las fichas con las que empiezas a jugar. Ese valor se multiplicará por el siguiente número que descubras. Y así sucesivamente. Un 2 duplica tus fichas. Un 3 triplica. Vale. Pero si descubres un Voltor, la partida se me pierde los fichas que hayas obtenido. Puedes abandonar la partida. Seleccionando parar. Esto es aconversal. Y cuando girar otros paneles es demasiado rejado. Oh, ya, ya vi. Ok. Es básicamente ir viendo si me multiplicar o triplicar mis fichas. Y me rindo pues cuando... Cuando ya veo que me puede solear un Voltor y perder todo. O no gana las partidas y podrás jugar el nivel siguiente. Cuando mayor sea el nivel de fichas, más fichas podrás obtener. Quiero jugar. Jugar. Ok. Abrir marcas. No entiendo. Esto sí no entiendo. Oh, a ver. Obtení una ficha. ¿Y dónde veo las fichas que tengo? Fichas obtenidas en esta parte de abajo. Ok. ¿Y esto qué es? No entiendo por qué. Oh, shit. ¿Por qué? Pero. Ya veo. Es básicamente como un... Quiero jugar... A mí no... Uno. Ok. Vamos a jugar una más. Y ya esto lo... Empezaré a jugar esto cuando no esté en vivo para que... Perdón. Cuando no esté grabando para no hacerles perder ustedes mucho tiempo. Pero creo que me voy a enviciar acá. Me gustan estos jueguitos de... Aunque son pelotudos. Porque sale, veamos qué pasa. Cuando sale, veamos qué pasa. Es porque ya... Sí o sí apareció Voltor. Ok. Vamos a parar. Vamos a parar de jugar. Salir. Ok. Porque eso ya... Eso ya lo juego después. Lo que quiero ver ahora es... ¿Qué premios hay? Quiero ver qué premios hay. Aquí te cambio las fichas que has obtenido por estupendos Pokémon. Abra, Sansuru, Dratini. Oh, shit. Yo quiero un fucking Dratini. Ok. Yo quiero un Dratini, chicos. Díganme si puedo... Si puedo... Llevarlo hasta Dragonite. La última evolución. A ver. Este que me cambia. Pañuelo de seda. Telescopio. Metrónomo. Lupa. Descanso. Rayo y hielo. Ok. Yo voy a jugar hasta tener un Dratini. Aunque, para serles sinceros... No, tuvimos... Tuvimos... Creo que tuvimos a Dratini en el primer juego, ¿no? No me acuerdo. Ok. Ahora voy a revisar. Si ya sacamos a Dratini... Creo que no lo voy a usar. Si no, pues lo sacamos. Porque Dratini siempre me ha gustado. Ahora, para ser sinceros, Sandru... Sansdru... O Sandru... No, no... Sansdru. No me acuerdo si se pronuncia bien. Siempre es un Pokémon que me ha gustado. No es, obviamente, el mejor Pokémon del mundo. Pero me gusta mucho el Pokémon en sí. Así que... Ustedes díganme qué opinan. Si incluimos a Sandru en el equipo. Y quitamos a... Porque no quiero quedarme con Onix. Así que... ¿Qué opinan? Cambiar a Sandru por Onix. Yo voy a jugar hasta tener las 700 fichas. Anda, coleccionas Pokémon. Mi hijo Bill es todo un experto. La han llamado el centro Pokémon de Ciudad Iris. Ok. ¿Qué? A ver qué más hay por acá. Acá hay otra casita. Una casita chiquita. ¿What? ¿What? Oh, ahí está la fucking bitch. Ah, Kishtar. Qué bien que estés aquí. Al fondo de este túnel Trigal hay una tienda de moda. Puedes vestir a tus Pokémon y sacar una foto de recuerdo. Esto es una caja corazón para los accesorios. Las quieres muy bien, te las regalo. La tengo... La traigo re caliente a esa chica. Ok. Me dieron... Si consigues algún accesorio puedes guardarlo aquí. Bueno, yo ya me voy a otra. No leí qué más dijo. Ok. Se fue. Ey, no me ignores. Abajo hay algunas tiendas, pero también hay entrenadores. Me da miedo bajar ahí. Ok, bueno. Acá encontramos entrenadores. Ay, Dios mío. Son un montón. Ok. Vamos a avanzar lo más que podamos acá. Que ya estamos llegando también al final del video. Me echaron del casino. No paraba de ganar el juego nuevo. Y pensaron que estaba haciendo trampa. Ok. Científico Pepe. ¿Qué es eso? ¿Un Pikachu de metal? Oh, un Grimer. Ok. Vamos a... No sé qué tan bueno sea contra Grimer. No me acuerdo ni qué tipo de Pokémon es. Ay, no le hizo mucho. Ok. Vamos a meterle maldición. Oh. Ok, no es muy bueno. Vamos a cambiar de Pokémon antes de terror. Grimer. No sé... ¿Qué Pokémon puede ser bueno contra Grimer? Vamos a ver a Lisa. Paranormal. Ahí está. Ok, otro Grimer. Bueno, nos quedamos con Lisa. Creo que Lisa... Está bien. Grimer en todo. 200 puntos de experiencia. Ok. Lisa nivel 17. Genial. 500 Poké dólares. Ok. Ahorita peleamos con ese. Quiero ver qué hay por acá. Pero yo voy a pasar de este punto. Ah, a mí nadie me dice qué hacer. Ok. La puerta sí. Bueno, no podemos pasar. Así que seguro tenemos que conseguir una llave o algún acceso. Les corté el pelo a mis Pokémon. Ahora verás lo fuertes que son. Eso me sonó bastante, bastante porno. Prepárate para un desafío a manos de... Pokémoniático Juan. Oh, un Likitun. Cómo amo a ese Pokémon. Siempre me ha encantado Likitun. Ok, bien dormidito. Ahora te metemos una maldición así. Pero me cago en ese poder. No debería de usarlo más. Vamos, Rabanito. Te voy a sacar solo porque necesito subirte un par de niveles. Síntesis. Dale un golpe de cabeza. No le molesta que danse las peleas, ¿no, chicos? Ay, pensé que ya lo mataba con el placaje. Ahí está. Bueno, estuvo fácil. A ver. ¿Qué movimiento debe olvidar? Eh, paralizador. Parece polvo que paraliza al enemigo. No, shit. Ok. No, no, sí quiero prenderlo. Quiero ver qué le quito. Olvidar otro movimiento. Yo supongo que placaje. Enviste con todo el cuerpo. Restora el peso y la cantidad habría según el tiempo que lo haga. Polvo de veneno está bueno. Y golpe cabeza. Entonces, he caído por como en ese señor. Ok, vamos a cambiarlo por placaje. Vamos a cambiarlo por placaje. Así lo tenemos un poco más especializado. Y ya está. Nuestro super rabanito. ¿Qué son estas sillitas? No hay nada. Ay, Dios mío. Son muchos entrenadores. ¿Qué es esto? Ah, ¿es la cámara de foto? Hola, bienvenido al estudio de fotos del recuerdo. Esto no es un estudio fotográfico. Cualquiera. Si quieres, puedes hacerte una foto vestida de miembro. Ah, del Team Rocket. Sí, quiero una foto vestida de miembro de Team Rocket. Cuando acabes de cambiarte, colócate delante de la cámara. Oh, qué genial. Ponte serio. Con cara de haberte apoderado del mundo entero. Esa es mi risa de haberme apoderado del mundo entero. Oh, my God. Qué hermoso. Perdón por mi emoción. Puedes ver la foto en la PC cuando quieras. ¿Acá? Ah, no. En la PC. Los Pokémon son buenísimos. Sí. Los vistes aquí. Estarás divinos de la muerte. Más podrás volver a una foto suya en la otra sala. Lo vas a vestir. Sí. ¿Cómo es utilizar a los Pokémon? Sí. Tan solo tienes que escoger los accesorios que quieras de tu caja, corazón. Y ponérselos a tu Pokémon. Cuando acabes, colaré la foto en la otra sala. Si te acabes tus datos con amigos, también podrás conseguir. Ok. Básicamente. ¿Qué Pokémon va a ser el afortunado? Rabanito. Seguro que queda vivísimo. Puedes ver los accesorios en la parte izquierda de la pantalla táctil. Toco un accesorio y arrastro a tu Pokémon y asegúrate de que esté bien colgado. Pues, me siento demasiado gay, chicos. Puedes usar 10 accesorios, así que buscas los más adecuados. Ya, ya. Entendí. Sí, dale. ¿Qué carajo? Son solo algodones. ¡Ay! Puedo mover al Pokémon. Ok. Definitivamente Pokémon. Vamos a poner acá como si fuera su gran miembro viril. Pero no puedo girarlo. ¿Qué es esto? Ah, los fondos. ¡Oh, Dios mío! Esto es muy gay. Esto es muy gay. No tengo muchas cosas. Ok. Este va a ser su gran miembro. Ahí está. Ahí me gusta. ¿Y por qué solo tengo un cosito rojo? ¿De dónde consigo estas cosas? Estaría bueno que los pueda girar, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Fin. ¿Estás listo tu Pokémon? Sí. ¿Quieres guardar este diseño? Sí. ¿Qué divino... ¿Qué? ¿Qué divino Nidorino? Vamos a colgar la foto ya mismo. Vaya, necesitamos un título. ¿Qué es esto? No, no. Elige una palabra o frase. Ok. Sensaciones. Babear. Babear. Entiendo. Unión. Ah, ¿y qué puedo escribir? Vale. ¿Qué? No sé qué hice. Soquete. O, ¿de dónde sacas la inspiración? Has puesto tu foto ahí. Qué estupenda. Ok. Básicamente, este es el capítulo de Pokémon más gay que he hecho en mi vida. Pero bueno. Son cosas que pasan. Siguen habiendo entrenadores. Un marco para fotos. Vale, vamos a ver qué quiere este. Ya estamos llegando. Venía una lotería de accesorios. ¿Quién sabe lo que puede tocar? Una jugada cuesta 100. ¿Quieres probar? A ver. Allá vamos. Premio. Has obtenido velo de seda. Vale. No sé para qué sirve. Dejaron en el corazón. Velo de donación. Ok. Eh. Bolsa. Me dieron un cosito, ¿no? La chica me dio un... Una cajita. Donde supuestamente guardo todas estas cosas. Pero no... ¿Dónde están? Caja corazón, ¿era? Ok. Accesorios 11. Fondos 3. Ok. No puedo ver las cosas salvo que vaya con la chica de... No, no. Ok. Chicos. Ya llegamos al límite del episodio. Espero les haya gustado. Ha sido un episodio bastante... Sin hacer mucho, que digamos. Eh... Supongo que tengo que pelear contra estos dos entrenadores. Y con eso acabamos el capítulo. Vamos a pelear con eso y acabamos el capítulo. Espero les haya gustado. Ok. Slowpoke. Vamos a darle rápido. Rabanito. Muéstralo de lo que estás hecho con super paralizador. Ok. Tenemos el slowpoke paralizado. Y ahora podemos simplemente golpearlo. Hasta el final de los tiempos. Ok. Rabanito es super ope, ¿eh? ¿Por qué está dormido Rabanito? Ok. Rabanito se durmió. ¿Por qué? Vamos con este. La caje. Ok. Sigue paralizado. Así que está bien. Eh... Bueno, chicos. Básicamente, en resumen... Ay, me equivoqué. En resumen es... Es que ustedes me ayuden a decirme si... Ah, está dormido. Eh... Que ustedes me digan si... Si vale la pena... Eh... Sansgru. Yo no estoy seguro. Creo que no. No me parece un Pokémon tan... Tan OP. Pero si... Si... Si ustedes creen que es bueno y valga la pena tenerlo... Yo lo... Yo lo... Yo consigo el dinero para comprarlo. Y este... Y voy a revisar, obviamente, si... Si... Si Dratini no lo he usado en la serie anterior. Si no lo usé... Yo recuerdo que no. Puede ser que me esté equivocando. Si no lo usé, pues... Pues este... Lo, 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 lo... Ah, este... Lo compró él, ¿vale? Eh... Ay, Dios mío. Todos mis Pokémon están dormidos. Todos mis Pokémon están fucking dormidos. Ahorita se va a morir rapidísimo. Porque es de piedra. Pero yo lo manolo. Ok, no le bajé nada. Placaje. Bueno, Placaje hace algo, más o menos. Los Pokémon es... Bueno, es Pokémon de roca, obviamente. Todos mis Pokémon están dormidos, Dios mío. Tiene falta estar dormido, Rabanito. Vamos, Rabanito. Tú también estás dormido, pero eres... Súper OP. Ok. Eh... Bueno. Ahí está, se despertó. Listo. Bueno, chicos. Espero les haya gustado el video. Se hayan divertido. No se olviden que si les gustó, tienen en la caja de comentarios para decirme... Lo que quieran sus consejos y me ayuden a hacer que esta serie quede bien. Eh... No se olviden tampoco que si el video les gustó, ven una manito arriba que ayuda muchísimo. Y obviamente, eh... Si no están suscritos al canal, háganlo. Y si tienen amigos que les gusta Pokémon, compartan el video con ellos para poder ser más. Un fuerte abrazo, los quiero. Y nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon. Donde vamos a intentar, eh... Nada. Vamos a ver qué pasa. Eh... Un fuerte abrazo, chicos. Chau, chau. Chau.